Solicitamos de la Administración Distrital desde el día 23 de marzo una ayuda alimentaria para un pequeño grupo de mototaxistas de la ciudad de Barranca de Armeja. Ese listado se ejecutó después de que la asesora del señor alcalde, la señorita Diana, nos pidió que hiciéramos una caracterización con todos los datos necesarios para poder otorgar dicha ayuda por parte del distrito. Se hizo el listado, se le entregó a la Administración Distrital, nos dijeron que en el transcurso de la semana nos resolvían, pasó esa semana, la semana siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y por más que nos comunicamos, simplemente las respuestas eran esperen el miércoles, esperen el martes, esperen la otra semana, y nunca llegó la tan anhelada y necesitada ayuda. Señor alcalde, nosotros los mototaxistas de la nueva Fuerza de Transporte Informal tenemos hambre, nuestras familias tienen hambre, en las mesas de nuestros hogares no hay que servir alimento para nuestros hijos. Nosotros cuando salimos a buscar el sustento diario somos reprimidos por parte de la Tránsito y por parte de la Policía Nacional, que antes que hacer control de pico y cédula, lo que se han dedicado es a quitar las motos de las personas que honestamente salen a buscar el sustento del día a día y a garantizar el transporte de las pocas personas que están laborando, ya que nosotros en este momento estamos garantizando la dinámica laboral de la ciudad, ya que no hay transporte de busetas. Señor alcalde, le rogamos, le rogamos, por favor, esa ayuda la necesitamos.